Música 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 ¿Qué estáis haciendo? Estamos haciendo la misión número 10 que consiste en un camión de bomberos que tiene que apagar una casa en llamas Música ¿Y cómo estáis siguiendo el proceso de trabajo? Pues el profesor pone en su site manual de cómo hacerlo Y vais siguiendo los pasos del manual, ¿no? Sí Música ¿Y vosotros qué estáis haciendo? Nosotros estamos haciendo la misión número 7 para el tablero de la Lego, que consiste en un váter, una serie de cadenas que lo unen y una central de purificación del agua que es la que estamos empezando a hacer ¿Y cómo seguís el proceso de trabajo para hacer esto? Bueno, nos metemos en el site del profesor donde están las instrucciones para hacer el Lego y con las bolsas que nos da el profesor pues construimos el Lego ¿Ya tenéis algún tablero este año montado? Sí, tenemos un tablero montado y este es el segundo tablero que vamos a montar para que puedan practicar más de un equipo ¿Me puede enseñar un poco a ver en qué consiste el primer tablero que está montado? Bueno, pues el primer tablero que está montado es este que consiste en varias misiones una de ellas es esta que es la que estamos haciendo nosotros ahora mismo y bueno, aquí saldría el robot que con sus motores y los diferentes brazos pues llevaría por ejemplo esto lo tendrías que programar para hacer así y una de las misiones es dejar esto aquí para abrir esto y cuando lo quitamos ahora nuestra misión, por ejemplo sería mover esto de aquí para que pueda llegar hasta el bajo ¿Y vosotros qué estáis haciendo? ¿Este tablero está montado ya? Sí ¿Entero? Ah, ese no ¿Y qué estáis haciendo vosotros entonces? Nosotros ya estamos aplicando ¿Habéis terminado? Sí ¿Qué estabais haciendo? Construyendo ¿Me enseñáis lo que habéis construido? A ver ¿Y me lo explicáis un poquito? ¿Ya no he explicado? Hemos construido esto que bueno básicamente sí una eso, una lluvia aquí no se ve pero estarían construidas una especie de nube y pues la misión sería construirlas todas y no me acuerdo que se levantaba creo que ¿Qué se levantaba con esto? ¿Todavía estáis entonces en fase de montar de montar el segundo tablero, ¿no? Sí ¿Qué secuencia seguís para montar el tablero? Nos vemos en la página de la de Bolín y y seguimos los pasos que nos ponen en la página para construir ¿Y ahí vienen ya las misiones y todo? Sí ¿Y cómo sabéis exactamente la distancia que tienen que estar las misiones colocadas en el tablero? Pues unas como unas cruces que tienen marcadas en el tablero pues se le pegan ahí encima como Ah, bien, vale Este lo habías hecho tú, Ángel Yo creo que es como una especie de molino. Gracias por ver el video.